Saludos y sed bienvenidos a mi canal Hoy voy a subir para todos vosotros, mis suscriptores, mis seguidores Un arranque de Diamante 5 con Jorick en la Toplane Y en esta partida quiero hablaros sobre la importancia de las decisiones individuales Vosotros cuando jugáis vuestras partidas de League of Legends Y os encontráis en alguna de las ligas o en los más bajos del juego Ligas de bronce, plata, oro o incluso platino Normalmente deberéis tomar todas las decisiones importantes dentro de la partida por vuestro equipo Deberéis colocaros en la posición de capitán Deberéis dirigir a los miembros de vuestro equipo Deberéis piquear al campeón más poderoso en vuestras filas Y utilizarlo para aplastar a los miembros del equipo enemigo Y comenzar a expandir la ventaja al resto de miembros de vuestro equipo Para alcanzar la victoria y la gloria en la grieta En definitiva cuando os encontráis en elos más bajos Tenéis más libertad y debéis tomar vosotros las decisiones Pero cuando alcancéis los elos más altos Diamante, Maestro, Challenger Se dará la vuelta a la tortilla Normalmente deberéis arreglar los desastres de vuestro equipo Empezando por la composición de equipo de vuestro team Normalmente deberéis estar allí donde os necesiten Normalmente deberéis ser como el agua El viento, el fuego, la tierra o el rayo Deberéis ser completamente moldeables Deberéis ser flexibles Deberéis ser tolerantes Y necesitaréis de todas estas cualidades Para alcanzar la victoria Porque League of Legends es un juego de equipo Es una partida de 5 contra 5 Y necesitáis a vuestros compañeros Para alcanzar la victoria Y llegados a este punto pensaréis Si tengo que estar siempre adaptándome A los miembros de mi equipo ¿Cuándo voy a tener yo mi propia decisión? ¿Cuándo imperaré por mí mismo en las partidas En la grieta del invocador? ¿Cuándo seré yo el carry Y el resto de los miembros de mi equipo Deberán apoyarme a mí Para alcanzar la victoria? Si quieres ganar Toca aguantar a los demás Y toca ayudarles Porque los demás Os puedo garantizar Que rara vez os aguantarán a vosotros Os lo digo por experiencia propia Y mucha experiencia que tengo Con el canal de Youtube Pero en esta partida No me apetecía aguantar a los demás Me apetecía jugar a Joliken Top Me apetecía al ritmo de heavy metal Descargar mi poder sobre la grieta del invocador Y en algunas ocasiones Saco la guitarra Y que comience la destrucción Con todo esto dicho Al grano Let's play League of Legends Presentando a los miembros De ambos equipos En esta liza En el equipo azul Tenemos a Joliken Top Que soy yo Rengar en la jungla Arya en la midlane Twitch como AD Carry Y Morgana como soporte En el equipo rojo Tienen a Sion en la top lane Graves en la jungla Lux como midlaner Lucian como AD Carry Y tres Como personaje de soporte Y en esta partida No voy a invadir Aquellos que me siguen Saben que yo Siempre intento invadir A el equipo enemigo Pero cuando tienen un Sion Un tres Una Lux Y un Graves Y además un Lucian Me parece a mi que no Me parece que es un auténtico suicidio ¿Por qué? La Q de Sion El gancho de tres El atrapadoble de Lux El daño explosivo de Graves La potencia de Lucian En early game Un auténtico suicidio Una idea mala No La siguiente Por lo tanto Intentaremos hacer Un counter invade Si el equipo enemigo Intenta invadir nuestro rojo Perfecto Podremos contraatacar Y posiblemente matar A uno de sus miembros Si no se da el caso Aquí no ha pasado nada El equipo enemigo Ha intentado Invadir el azul De nuestro lado Y aquí es cuando No entiendo bien La jugada del equipo enemigo Porque Podrían haberse quedado En el arbusto De nuestro azul Esperar A que yo Tuviera que pasar Forzosamente Por dicha zona Y Matarme O dejarme muy herido Su invade Les había salido Muy bien Podían tomar El gufo azul Luego tomar el rojo Y Greggs A raíz de ahí Expandir su poderío Por la jungla Pero Deciden no hacerlo Deciden jugar A priori seguro Deciden Ser prudentes En una situación En la cual Había que haber sido Agresivo Yo si puedo Aplastar al equipo enemigo En nivel 1 Voy y lo aplasto ¿Por qué no debería hacerlo? Adelante pues La composición del equipo azul Presenta muchos campeones De late game Está Rengar Está el señorito Twitch Que son campeones De late game En esencia Se encuentra Ari Que es una campeona Más de mid game Pero También tiene su punto En el late Porque Consigue lanzar Más tiempo Sus habilidades Y por lo tanto Puede utilizar Más a menudo La solución de hechizo De su pasiva Y Morgana En esencia Es una campeona De early game Cuando se juega En la mid lane Pero cuando se juega De soporte La idea es utilizar El escudo Utilizar el vining Para atrapar A los enemigos Y cazándolos E ir matándolos Y provocar Que el equipo enemigo No pueda Utilizar habilidades Contra tu team En definitiva Una posición Más Hacia el late Porque vas a tardar Mucho En mejorar tu W La fuente principal De daño De Morgana Por lo tanto El equipo rojo Aquí Debería haber Hecho Un auténtico destrozo Debería haber Invadido Debería haber Atacado Debería haber Mostrado ese agresivo Pero no lo ha hecho Tienen además Un equipo de early Tienen a graves Tienen a lucian Tienen a xeon En los niveles más bajos Xeon con la Q Es una auténtica pesadilla De hecho a xeon Le han enfriado en la Q Porque se pasaba bastante Y no haber atacado Un gravísimo error Por lo tanto Que siga la partida Ahora Hablando un poco más a fondo De las composiciones de equipo Composición de equipo Del equipo azul Composición de late Ya he hablado de ello Yo soy el único campeón De early game Que tiene el equipo Aunque Jorick Más que de early game A día de hoy Es de late game Mid game tardío Late game temprano Porque cuando consigo La fuerza de la trinidad Y la hidra Es cuando Jorick Se vuelve peligroso Antes de De dicha eventualidad En early game Tienes nada más Que el golpe Nerfearon El daño De los Iba a decir Súbbitos De los espectros De Jorick Mejor dicho Y por lo tanto No es que A día de hoy Jorick En early game Sea tan peligroso Como antes Me he parado un momento Al ver esta jugada Tan bonita Por parte de Twitch Y de la señorita De la señorita Morgana Que bonito Lo ha cogido A máximo rango Para lanzarle la E Cuando estaban siendo Completamente asediados Aparece un cambio En las tornas Muy efectivo Bien jugado Bolden Y bueno Que continúe la partida Jorick Es de mid game Late game Temprano Y Por lo tanto Hay que intentar jugar Seguro Hasta cierto punto E ir aprovechando Las oportunidades Si Rengar se fedea Es temible Si Twitch llega A late game Es temible En definitiva Hay que jugar Con paciencia Y con cabeza Es una composición También con bastante Cazada Porque está Rengar El rey de la caza Está la señorita Ari Un beso Y se acabó Otros asesinos Está el señor Twitch Todos sabemos Lo que ocurre Cuando Twitch Activa la invisibilidad Que el campeón Es indestructible Comienza a moverse Por las líneas Y se atrapa Uno contra uno Por sorpresa Estás muerto Y Morgana La reina De las cazadas Con la Q Por lo tanto Como edición de cazada Ahora Es una composición De split push Porque estoy yo Jorick Uno de los mejores Split pushers Del juego Continuamente Puseando Presionando Con los espíritus Y Jorick Para demoler objetivos Es una maravilla Jorick De un par de Qs Con la señorita Fuerza de la trinidad Os garantizo Que los objetivos Caerán Como si fueran Plastilina Luego está Rengar Que puede acudir En mi ayuda Cuando sea necesario Por lo tanto Muy buen split push Y también está El señorito Twitch Que siendo invisible Podemos aparentar El falso Uno contra uno Aparece Twitch Y se acabó Mi adversario Split push Cazada También hay un cierto combo No es un combo De AOE Es el combo De los invisibles Rengar invisible Twitch invisible No se les puede detectar Hasta que no están Encima de ti Saltan Y se acabó Tu vida Luego también está Morgana Para hacer invulnerable A Twitch A las habilidades Y como Rengar Ya tiene una invulnerabilidad A las habilidades Pues perfecto Es un combo No de AOE Es un combo De cazada Tenedlo en cuenta No todos los combos Son de AOE La mayoría de jugadores Siempre comienzan Con los combos De AOE Pero no todos Los combos Son de AOE Tenedlo en cuenta Composición de hipercarry Composición de cazada Composición de split push Y también Composición con mucha movilidad ¿Por qué? Porque Rengar salta Porque Twitch Tiene la invisibilidad Aumento de velocidad De movimiento Porque la señorita Ari también salta Es una composición Más compleja Requiere por lo tanto Tener más conocimientos Y saber jugar Porque normalmente Los jugadores En composiciones De split push En solo queue Se pierden mucho Porque No saben jugar Tanto con el split puser Lo que se aprende En solo queue Es a combatir No tanto estrategias Un poco más Complejas Para el split puser Es fácil Porque puede vencer A múltiples miembros Del equipo enemigo Pero que su equipo Tenga que moldearse Al split puser Ya es más complicado Y este es uno De los motivos Por los cuales No pico tanto a Jorick A día de hoy También el hecho De que no esté en el meta Me perjudica Y que lo nerfearon También me perjudica Ah y por cierto La IA De la dama de la muerte De Jorick Lleva bugueada Desde que salió Porque la idea Era que Dicha IA Te permitiera pusear Dos líneas a la vez Pero no puedes hacerlo Porque en el momento Que Jorick recibe Cualquier tipo de daño La IA La dama de la muerte Irá corriendo Desde la otra punta Del mapa A ayudarte Y por lo tanto No puedes utilizar La dama de la muerte Para Pusear dos líneas En fin Riot Poneos las pilas Que sé que es difícil Hacer skin para Jorick Pero arreglar la IA Creo que ya va siendo hora Que con Shen No tardaste y tanto Que Shen Tuvo un problema Con su ultimate Un bug A veces iba Cuando lo utilizaba A veces no Y tardaron mucho tiempo En arreglársela Dicha ultimate Dicho bug Pero se lo arreglaron Y a Jorick no ¿Qué es esto? Discriminación Discriminación Jejeje Aquí veis a Morgana Utilizar un Limpiar Cosas raras Cosas muy extrañas Si no tienen limpiar Debería tener el fajín de mercurio Para poder hacer eso En fin ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor Ha utilizado la E Pero no creo que la E Te haga Inmune a las habilidades Ya recibidas Que cosas Que cosas Más curiosas En fin En referencia A la composición de equipo Del equipo rojo Tiene una composición De combo Más que evidente Sion Ultimate CC Ultimate de Grace Ultimate de Lux Y Lucía Mientras no está disparando Por lo tanto En una teamfight Me da que no Yo no voy a buscar Teamfight En esta partida Creo que saldríamos Siempre perdiendo En combate individual Creo que ganaríamos Pero en teamfight no También tienen una composición De cazada Recordad El CC de 3 El CC de Sion Y luego Que venga el daño Por parte de los mismos De su equipo Lux para cazar y rematar Es maravillosa Por lo tanto Perfecto En este sentido Y tienen una composición Hasta cierto punto De pokeo Se puede llegar a considerar Porque Sion con la E Grace con la Q Lux con la Q La E Y la ultimate Lucian Utilizando la ultimate Tienen pokeo Y tienen buena capacidad Defensiva Porque pueden limpiar Fácilmente Las oleadas De súbitos Y esta vendría a ser La composición Del equipo Rojo Más adecuada Al metagame Combo De Aue Tienen también Cazada Y tienen también Pokeo Idea de composición Sus campeones Están más centrados En el early game En este sentido Tienen a Graves Tienen a Lucian El late game Bueno Tienen a Sion Que gana puntos De vida adicional Y 3 con el sistema De las almas Decir que Los miembros Del equipo azul Son bastante frágiles Por lo que Un combo Deleteo Desde el punto de vista De progresión El equipo azul Es mejor En sus campeones Pero desde el punto De vista De a cabo contigo Porque ahora aguanta Lo suficiente El equipo rojo Es mejor Por lo tanto Las composiciones Igualadas Igualadas Hasta cierto punto Aunque El equipo rojo Recibiría un pequeño plus Porque está jugando Con campeones En el metagame Porque Yorix no está En el metagame Twitch No está tampoco En su mejor momento Morgana Bueno Si se puede utilizar Morgana Pero tampoco Es que sea Lo mejor Lo mejor En definitiva Que el equipo rojo Tiene una composición Más de early Con más base Que la del equipo Que la del equipo azul Aunque claro Hay que jugar Que estamos jugando A league of legends Y todo se hiciera De acuerdo A los papeles Las partidas De league of legends No tendría sentido Hay que pelear La habilidad La habilidad De los jugadores Dice mucho Bueno Aquí Aparece el señor Lucian Y veis como Se ha producido Un hermoso asesinato triple Que coloca A los miembros Del equipo Rojo Por delante Por dos hermosos Yo estoy aquí Luchando contra Sion Veis que uno contra uno Le puedo a Sion Para Sion enfrentarse A Jory Que es una pesadilla Tiene que luchar Contra la dama de la muerte La cual le va haciendo Daño continuamente Daño más eco por segundo Cada vez que le golpeo Es un daño porcentual Sion odia El daño porcentual De hecho El objeto Para tumbar a Sion Siempre será La La señorita Hoja del rey arruinado Y Aquí veis como Voy a acabar con él No le voy a permitir Utilizar la ultimate Vas a tener que luchar Contra la dama de la muerte Conmigo Y vas a morir De forma horrible Le he ganado La línea Sion Porque Yo he jugado Durante muchísimo tiempo Jory Es uno de mis campeones favoritos Dije hace poco En una de mis partidas Que Riot Me ha quitado muchas cosas Y me ha dado pocas Pero una de las cosas Que me ha dado Ha sido a Jory En top Y yo lo jugué Durante muchísimo tiempo Y me encanta Utilizar a Jory Quien venga por mi Sabe que tendrá que enfrentarse A un auténtico ejército Un ejército De un solo hombre Aunque claro Cuando vienen De tres Ya es más complicado Con Jory Que me suelen gankear Mucho de tres Por desgracia Intentan pararme Por todos los medios En una partida Organizada La ventaja Que se obtendría Es elevadísima Pero que le vamos a hacer Esto es solo Q Al menos El señor Twitch Conseguirá tirar La torre inferior Seguimos perdiendo Por 2K Y Que continúe la partida 2K Minuto 14 Es mucho Bueno Aquí Deleteos express Por parte del señor Lucian Del señor Rengar Pero bueno Lucian también tiene sus argumentos Y viene A golpear Y hacer pupita Que es su trabajo El señor Twitch Ha conseguido Una buena cantidad De farmeo Ha conseguido Tomar El señorito La señorita Torre inferior En términos De dragones Creo que ellos Se llevaron El primero Si no me falla La memoria Veis que En ocasiones El visor El Si El visor Si El visor De las partidas Grabadas De League of Legends Tiene bugs Extraños Aquí veis que ya Todos los dragones Están tomados Creo que el equipo enemigo Se llevó los primeros dragones Y Fue más adelante Cuando conseguimos los nuestros Pero mi memoria No es perfecta Por lo tanto El equipo enemigo Va ganando Con solverencia Pero Aún no se ha acabado La partida Hay que luchar Y El equipo es de late Creen en late game Creen en late game Cuando estáis jugando En bronce Por muy malos Que sean vuestros compañeros Creen en late game Porque cuando Se llega Al minuto 40 Da igual Ya lo malos Que sean los jugadores Porque con 50.000 objetos Ya todo el mundo Hace algo Hace algo Pero por defecto No queda otra Que me muero Leñes Que me muero Bueno Aquí Mi equipo Decide ayudarme Y Matamos a Sion Sion es muy potente En la actualidad Porque va a llegar A conseguir una cantidad De puntos de vida Completamente ridícula En esta partida Creo que llegó A los 6.000 Fue Ridículo 6.000 puntos de vida Madre mía Bueno Intentan Gankear A la señorita Ari Se defiende Como puede Twitch le apoya Y mi equipo Va a conseguir escapar Mirad que en la jugada Previa La Morgana Utilizó Con sabiduría Su flash Y consiguió Evitar que el señor Uy Ese curar Innecesario Muy Innecesario Bueno Aquí Sion Tiene que utilizar El señor Teleport Para poder Defender su torre Yo le golpeo Un par de veces Y Que siga el combate Veis que le puedo Que con la Dama de la noche Le puedo Pero no estoy seguro De donde están Los primeros del equipo enemigo Me han gankeado Demasiadas veces Estoy bajo en puntos De vida Me voy a Vaquear Si hubiera tenido Más visión Creo que hubiera podido Seguir puseando Es muy importante Tener el control De la visión Cuando estéis jugando Como split push Porque gracias a dicho Control Vosotros sabréis Cuando tirar adelante Avanzar Y romper las torres Y cuando Lo tienes que hacer A ciegas Y ello Ya es más responsabilidad De los primeros De tu equipo Bastante más responsabilidad Porque tú no puedes Estar en el dragón En la otra punta Del mapa Guardeando Esto es haciendo El split push Como mucho Vas guardeando Tu zona Y si ves al equipo enemigo Decides pelear O correr Más opciones No hay Es lo que tienen Los split push Ahora bien Los split push Para conseguir El señor naso Son muy efectivos Porque en determinado momento Empiezas a pusear La línea inferior Tienes el teleport Uno Varios miembros Del equipo enemigo Tienen que ir a pararte Y normalmente Si no lo consiguen O Si lo consiguen A duras penas Has dado un naso A los miembros De tu equipo Ahora bien Yo en esta partida Llevo el ignite ¿Por qué llevo el ignite? Llevo el ignite Porque yo quiero tener Potencia de combate Solo que Los jugadores En ocasiones No le saben Ni las estrategias Más básicas Por lo tanto Hay que valerte Por ti mismo El ignite Me permitirá Acabar con los miembros Del equipo enemigo Y no me lo voy a pensar mucho En especial con Sion Al cual estoy Enciendo un combate Bueno Aquí Sion Se va a envalentonar Lo siento Sion Yo no entiendo Que hace un Sion Con Hydra Veo que aquí El señor Rengar Ha tenido una pelea Con el señor Graves Me quedo un tanto extrañado Esta es la jugada Más rara Que he visto en mi vida Te podían haber deteado ¿Qué le vamos a hacer? Salto Mato Aparece Lux Y gracias a la intervención Deluxe El heraldo Va a salir Muy mal Si va a entrar Va a derribar Va a hacer un poco De daño a la torre Pero Vaya heraldo En esta situación Si hubieras colocado El heraldo En la calle inferior Y nos hubiéramos empezado Todos a pusear La calle superior Hubiéramos podido Tomar múltiples objetivos Lo dicho Las competencias de Split Push Requieren un poco más De conocimiento En especial cuando está Yorick Porque si no estuviera La IA De la Dama de la Muerte Bugueada Bueno Se podría liar Muy parda Pero Está bugueada ¿Qué le vamos a hacer? Y por lo tanto Aquí Hay que jugar A League of Legends Como mejor se pueda Os dais cuenta De la importancia De que me tenga Que moldear A mi equipo En tantas ocasiones Porque cuando juego Lo que quiero Mi equipo No rinde tan bien Las partidas Se convierten Más en partidas De skill Pura y dura Y bueno Lo típico Que podéis encontrar En otros canales De Youtube Porque la elegancia Solo la encontraréis En este canal Y por ello Debéis suscribiros Aquellos que no estéis Suscribiros Suscribiros Hacedlo cuando acabéis De ver la partida Leñes Bueno Que sigue La fiesta De la castaña Yo estoy puseando En top He utilizado La Dama de la Muerte Quiero meterle prisa Al combate Y esto se debe Principalmente Que la torre de top Va a caer Automáticamente Y que el resto Del equipo enemigo En esta ocasión Sé que están En otra posición En el mapa Y por lo tanto Puedo pusear Quiero tomar los objetivos Quiero meterle prisa A la partida Vamos a ello Aquí viene Sion Con su ultimate Y te vas a estrellar Y las habilidades Y las habilidades Me fallan Vais a ver Como todo mi equipo Viene a socorrerme Es algo que En solo queue Ocurre muy a menudo Y está bien Está bien Es una buena costumbre Hace sentir El sentimiento De unidad De que somos un team De que estoy allí Para ayudarte Pero en esta situación No era una buena idea ¿Por qué no era una buena idea? Porque Vale La ayuda de Morgana Está a cierto punto Pero si yo Me consigo escapar Y creo que en esta situación Me podría haber escapado Tomáis la torre inferior Tomáis la torre central Y se conseguiría Muchísima ventaja Cierto es Que en la actualidad El tiempo sigue corriendo Y se han nivelado Las cargas en oro Pero Que La competición de split push Es un poquito más compleja Para utilizar en solo queue Por este motivo Actualmente Como el metagame Está más centrado En el AOE Y en el En el combo Pues en esencial Los jugadores de solo queue Juegan un poco mejor Ahora Como empieza a centrarse En un metagame En el split push O en el hyper carry Aquí yo No entiendo Por qué no Directamente lo matan Y Bueno Lo van a matar igualmente Pero Yo lo veo Salto Lo mato Me parece más sencillo Bueno Veo que mi equipo Está bien Me vuelvo a la top lane A producir un split push Y si Va a realizar un teleport Y se va a marchar A la calle Inferior En vísperas De un dragón Y aquí es cuando Yo quiero aprovechar Todo lo posible Uy Jejejeje Ha fallado la ulti A melee Bueno Twitch Morir Morir Inseptos Y Rengar Saltando Y muere Por regla general Yo lo que le pediría A mi equipo En esta situación Es que Prolongara el tiempo No que ganara la teamfight Pero oye Si vais a ganar la teamfight Porque soy delate Y soy superiores Pues me viene Ningún problema Yo puseo Lo más normal Es que aquí Lucien También hubiera estado Y no hubiera tenido Que vaquearse Y venir a por mí Pero bueno Se ha vaqueado Veniendo a por mí Yo ya veo Que mi equipo Ha conseguido mucha ventaja Vamos a tener un dragón Porque vamos a complicarnos la vida A mi forma de entender Bueno aquí viene Graves E intenta hacer de las suyas Con el pequeño Twitch Utiliza el curar Y Twitch escapa Aquí yo Me marcho a pulsar la midlane Sé que en top lane No tengo mucho más que hacer Alucinar uno contra uno No sé si le podría Pero si tiene que estar lidiando Con el ejército De los muertos Las almas en pena Quizás sí Conseguimos tomar La torre de la calle central Y todo ello Solo ha supuesto Una ventaja de un K Pero oye Una ventaja es una ventaja Minuto 23 Ventaja de un K Prefería tener más ventaja Pero bueno Está bien Aquí cazan A La señorita Ari Yo me voy a lanzar A por Lucien Le voy a dar con todo Y voy a acabar con él Aquí Matan también a Morgana Y el señor 3 Se va a quedar Solo ante el peligro Voy a intentar ir a por él Voy a intentar matarlo Continúo Y aquí voy a pecar Deceso de confianza Porque Me va a llover Todo el daño Del equipo enemigo Y me voy a morir De forma horrible Ahora bien Dragon ¿Qué tenemos? Todas mis iniciativas Conllevan Una ventaja Para mi equipo Soy un pro player No renumerado Todo se ha dicho En fin ¿Qué le vamos a hacer? Que continúe la fiesta De la castaña Una vez más Lo he dicho Aquí Se ha tomado un objetivo La partida está Todavía Cauta Nos beneficia La cautela Porque mi composición De equipos Más de late Nuestro equipo Rengar Twitch La señorita Ari Perfecto para el late game Y es el equipo enemigo El que tiene que darle marcha A la partida Es el equipo enemigo El que tiene que atacar Un punto a favor Es que están Completamente Mareados Conmigo ¿Qué hacen? Vienen a por Jorik Se centran más En la teamfight ¿Qué objetivos Buscamos? Un auténtico Mare Con el que está teniendo El equipo rojo Que nos está dando Mucha ventaja Mucho tiempo hablando Me hace falta Un poco de aire Vale Un poco mejor Cuando hablas mucho En ocasiones Necesitas respirar Necesito respirar Para vivir Lo siento Si no cumplo Vuestras expectativas En esos aspectos Soy humano Bueno Aquí comienza una cazada Contra el señor Lucian Vais a ver Que Twitch dispara Pero me lo voy a llevar yo Voy a utilizar la E Y lo voy a robar Y Twitch se va a llevar A la señorita Lux Y aquí veo yo El momento adecuado Para el Nashor 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 Todo el mundo El Nashor Gente Rápido debemos ser En especial el jungler Aquí viene Sion Con el ultimate Y Bumba Te han dado de lleno Y matan A la señorita Ari Pero su muerte Nos dará el tiempo Que necesitamos Para que el Nashor Caiga a toda velocidad Yorick es el campeón Que más rápido Puede conseguir El balón Nashor Del juego Por la dama de la muerte Con los espectros Y la dama de la muerte Golpeando Por regla general Cae a la velocidad del rayo Aquí golpeamos a Sion Golpeamos a Sion Vas a morirte De forma horrible De un Golpe De mi guitarra Y Se acabó Aquí vemos al señor Yorick Yo me vuelvo a lanzar Contra él ¿Se arrepentirá la historia? Pues puede que sí Puede que no Allá vamos Sigo yendo por el señor Tres Matamos a Graves Mejor Continúo Mi persecución Contra tres Cambio de objetivo Lucian Y Kabum Y Lux Vuela en mil pedazos A Twitch Y a Rengar Paz a sus almas Enterraré sus cuerpos Cuando vuelva Que para eso soy el sepulturer O el enterrador Y este es el problema Del equipo azul Que los mismos Son muy frágiles Y por lo tanto Lux puede hacer Boom Cosas que hacen boom Pues mi equipo puede hacer boom Pero vamos ganando Porque hemos conseguido un Nashor Muy rápido Y hay un miembro en el equipo azul Que conserva el Nashor ¿Qué miembro es? Un servidor Un servidor tiene el valor Nashor Por lo tanto El push puede ser Bastante más potente Si mi equipo ahora Se centrará En ir juntos A una línea Y en ir defendiéndose Podríamos conseguir Varios objetivos Con facilidad Porque tengo El señor Nashor Y para mi Pusear es muy fácil Por regla general Tendría que venir Un miembro del equipo enemigo O dos A intentar pararme Yo tiro los objetivos A mucha velocidad Y así es como Tú consigues aprovechar a Yorick Pero claro Esto es solo Q Y aquí Yo a mi equipo Un poco desorganizado No tengo un guardeo De la zona Por donde me estoy moviendo Manda la prudencia Porque tengo el Nashor Y lo tengo que conservar Por lo que Me retiro Y aquí Rengar Por poco no se muere Aparezco yo El equipo enemigo Me va a atrapar Voy a retroceder Se va a armar el Belén Porque utilizo La Dama de la Muerte Y yo creo que Debería haber caído 3 Pero no cae por poco Aquí Cae Lucian Viene el señorito Graves Yo estoy contra Sion Es una mole muy fuerte Demasiados puntos de vida Cierto es que le puedo Pero tengo que estar yo Pendiente de él Top laner Contra top laner El equipo enemigo Se encuentra muy débil Hay un asesino en mi team Se va a intentar lanzar Bueno pero Twitch Va a matar a Graves Y mientras tanto yo Mataré al señor Sion Como mandan Los proscritos manuscritos Ahora bien Sigue la partida Estamos ganando Por 3k La ventaja Poco a poco Se va expandiendo Pero demasiado lento Cualquier movimiento En falso Puede conllevar La destrucción Absoluta Y aquí yo Con buen criterio Voy a tomar La torre Inferior Porque veo que El carril superior Se está puseando Y creo que es el momento De pasar a la acción Creo que es un buen momento Para tomar La torre Del inhibidor Inferior Y a ello que voy Veis que cae a gran velocidad Veis que A la señorita Lucy Le intento Sacar presencia Mirad mi movimiento de pies Que maravilloso Vuelvo a golpear a Lux Intento alejarla Ah Pero el CC de 3 Va a atraparme Intento rematar a Lux Salta el calibrador Pero Ah Mala suerte Aún así Mi equipo conseguirá Tomar la torre De la calle central Y ahora la ventaja es De 6K 6K Un poquito menos Pero vamos a decir 6K Por lo tanto Bien jugado Buena decisión Me arriesgué Me arriesgué Mucho Si el equipo En el MIG hubiera tenido Más organización Podrían haberme matado Y haber Limpiado La oleada de súbitos En la señorita Toplane Pero Sin riesgo De gloria Y por lo tanto Me arriesgué Aquí Te van a pillar Lucy Sion va a saltar No van a matar A Lux de milagro Aparece el señor Sion Twitch Te has quedado En una posición muy mala Intentas quitear Quieres correr Hacia los números De tu equipo Esquivas un ultimate Pero El bombazo De Grave Será suficiente Para acabar contigo Y aquí El señor rojo También acabará Contigo Ari La fragilidad Es la debilidad De los miembros De mi equipo Ser duros Como piedras Cuando jugáis Toplane Y ser también El son El brazo firme En el cual El equipo Se puede apoyar Ains Sin mi Estarían perdidos Me siento Genial Bueno Que siga la pelea Aquí yo A nivel 18 Ya me posiciono En una zona Lateral Lux logra atraparme Pero no me hace daño Utilizo la dama De la muerte Para poder Limpiar Ahora mismo Me voy a lanzar Contra el señor Graves Tengo mucho oro He utilizado La armadura Gárgola de piedra Acabo con Graves Si aún falla El ultimate Y yo Utilizo El muro De los lamentos Para poder Escapar Y de esa forma He conseguido Repeler la agresión Y matar Al señorito Graves Bien jugado Ahora yo Voy a ir rápidamente A la top lane A limpiar A seguir puseando Ventaja de 5k Y mi equipo Debería pensar En ir Hacia el señor dragón Aquí cuando se llega El late Se echa un poco En falta el teleport Es uno de los motivos Por los cuales Se utiliza el teleport En competitivo Permite Un juego más estratégico Pero el solo queue No El solo queue Lo siento mucho Pero no Aquí yo Voy a pusear top Le voy a dar A mi equipo El tiempo necesario O lo voy a intentar Para conseguir el dragón Me encontraré con Lucy No sé cuántos miembros Del equipo enemigo Hay dispuestos A acabar con mi vida Y por lo tanto Me retiro Con sabiduría Porque pienso que El objetivo de esta jugada Era tomar El señor dragón Pero como veo Que no viene nadie A ayudar a Lux Pues me voy a quedar A pusear un poco más Y ahí Error de Split Puser Error de Split Puser Porque la realidad Es que todo el equipo enemigo Se encuentra esperando Para matarme Voy a retroceder Con sabiduría Jugando al tira y afloja Se arma el Belén Creo que veo al señor Graves Le robo un poco De su jungla Sigo puseando En la top lane Tira y afloja Tira y afloja Continuamente Entre el Split Puser Y el equipo enemigo Vuelven a aparecer Y en esta ocasión Muy por desgracia Tres contra uno A tanto no llego Veis que de un palazo Al señor Lucian Le hago bastante daño Pero Me da a mi Que no Que son demasiados Contra uno Aquí es cuando Mi equipo Debería haber estado Puseando la bowling Y hubiéramos podido tomar El inhibidor inferior Jugar con Split Puser Requiere juego Más táctico Pero que le vamos a hacer Consigue matar Al señor Lucian Intentan limpiar Un poco La zona Del rojo enemigo Morgana se arregla Demasiado Hay un Nashor Pero estoy muerto Atrapan a Twitch Uy Buena limpieza Creo Que debe tener Heraldo de Zeke La señorita Morgana Y aquí Con el libro de hechizos Se utiliza el barrier En vez del flash No se No se El flash con Morgana Me parece más importante Que en otros campeones Personalmente Bueno Aquí van a atrapar A Twitch De forma Horrible Morirá El pobre hombre Que le vamos a hacer Resucito Volvemos a estar En jaque Os dais cuenta De que las ventajas En los momentos Más altos De las partidas Vienen y van Aquí Buenas cadenas De Morgana Aparece Rengar Intentan matar A Lucy Lucy Activa El reloj De arena Pero va a desacabar En el muro Aquí Veo a Sion No creía yo Que pudieran Atrapar a Morgana Con la Q de 3 Pero lo van a lograr Yo sigo infligiendo Daño al señor Sion Lo acabamos matando Me lanza por Lucia Le doy un buen palazo Y no se va a morir De milagro ¿Por qué? Porque la IA De la dama de la muerte Es un poquito Especial Y se queda un poco Diciendo Le pego a la muerte De Sion Le pego a Luciana Es que el de los dos Le pego Pega a Luciana Demonios Que estaba muerto El otro también estaba muerto Pero Uno podía morir De forma definitiva El otro ya Se pudriría Que es un zombie Cosas de los zombies Bueno Yo intento pusear Intento avanzar Aquí Retrocedo 3Q Buen criterio Una vez más 3 flip puser Jugar con el flip puser Requiere utilizar Muchos tiras Y aflojas Quiero tomar el Nashor Porque tengo La dama de la muerte En breve Pero Hay que esperar Aquí se produce Un pequeño lío Con Graves Y el señor Rengar Uno intenta matar Al otro La vida misma Localizas la war Ahí te comes La galleta Y yo Estoy Intentando Intentando Tomar el Nashor Pero Al final Voy a gastar Por vaquearme Hay oro en la mochila Hay que gastárselo Tengo que dejaros Las runas y la build En la descripción Del video Y que siga Este juego De tiras y aflojas A veces la contundencia Falta en los equipos Cuando hay un tanque Como yo En los equipos Hay contundencia Ahí Venga De frente Golpeamos Y se nos acabó Pero en otras ocasiones Es un tiro a la floja Continuo Y aquí ya Me decide por atacar Digo yo Venga Si está Sion en bot Vamos a atacar Vamos a centrarnos En el equipo enemigo Yo sigo adelante Ya tengo el Guardian Angel No le tengo miedo a morir ¿Quién teme a la muerte? Un servidor no Lanzo con todo Consigo la curación Consigo el escudo Del creador de Sterak Y Rengar Matará Al señor Lucian Ratatatatá Por parte de Twitch Ratatatatá Y vamos a tomar una torre Y vamos a matar Al señor Tres A raíz de aquí Tenemos la ventaja suficiente Para intentar finalizar la partida O tomar el inhibidor De la calle Inferior Yo quiero acabar ya la partida No me fío ni un pelo Pero mi equipo Quiere acabar con El inhibidor inferior Vamos a pegarle a Sion Aguanta lo que no está escrito Es un Sion Pero acabarás muriendo Como todos los demás Porque estamos ya En el minuto 36 Y ya El late game Pesa mucho Pesa demasiado Y yo voy a seguir Intentando acabar Yo veo la torre Muy débil De un par de golpes Acabará cayendo Sé que tengo mucha destrucción Contra objetivos No cederé mi empeño ¿Veis qué golpe? Acabo de darle a la torre Que ha caído Está hecha Cenizas Y aquí es cuando yo ya pienso En venga Me voy a retirar Porque no tengo suficientes puntos de vida Y conservando el guendalenziel Deberíamos poder finalizar el push Y ganar Pero mi equipo tiene otros planes Aquí la última Tiene el señor Rengar Salta Intenta matar Intenta matar No lo va a lograr Pero Lucy Si va a caer Y también caerá La señorita El señorito 3 Acosta de mi vida Yo moriré Pero Twitch Golpea 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 El inhibidor Nexo enemigo Y este cae Otorgando la victoria Finalmente Al equipo No salta No salta la victoria Pues jo No salta la victoria A ver si salta Es otra vez El momento final No parece que A ver si salta Venga Me gusta Al acabar mis vídeos Que aparezca el cartel de victoria No No va a saltar Pues una pena Son cosas que pasa Pero como podéis imaginar Victoria Para el equipo azul Una composición más de lete Mucho juego con split push Yo opté por Tomar el campeón Que yo quería En esta partida Quería jugar a Jorick Hace mucho que no juego a Jorick El problema De los metagains actuales De Riot Es que si Son muy estables Permite a los jugadores Desenvolverse con mayor facilidad Pero claro Se ven mucho menos campeones En la grieta del invocador Porque al final El metagain se perfecciona tanto Que realmente Siempre aparecen Los mismos campeones A veces Salta la sorpresa Por ejemplo El victor en top lane La talilla en la jungla Pero poco más Yo quería jugar a Jorick Jugar a Jorick Creo que jugué bien Jugué mucho con el tir de la floja Aunque es cierto Que mi equipo No estaba tan bien preparado Para jugar con un Jorick En la top lane Simplemente no están acostumbrados Al juego con Split Push Porque en la actualidad Se prefieren otras cosas En fin ¿Qué le vamos a hacer? No hagáis lo que he hecho yo en casa Seguid mis consejos Y alcanzaréis la victoria Like si os gusta el vídeo Suscribiros para seguir al tanto De más partidas Más guías Y más contenido de League of Legends Si os gusta mi canal Y mis vídeos Compartidlo con mis amigos Con los vecinos Para que ya pueda seguir creciendo En este mundillo de Youtube Si quieres estar en contacto conmigo Seguidme en mis redes sociales Link en la descripción del vídeo Facebook, Twitter, la que prefiráis Y si consideráis que mis vídeos Ayudan a ser mejores jugadores De League of Legends Podéis darme algo de dinero Porque Youtube me da un duro Con el sistema de anuncios Las cuentas del canal Siguen como de costumbre En números rojos El monedero quiere comerme Últimamente me mira raro Me dice Dame dinero Te mato Algo así Y realmente ya Me está asustando un poco Lindo de nociones En la descripción del vídeo Muchas gracias Por ver la partida Y nos vemos Hasta la próxima Adiós